¿Le ha pasado que no sabe para qué sirve un medicamento o no sabe cómo debe tomarlo? La Facultad de Farmacia cuenta con un centro especializado que promueve el uso correcto de medicamentos a través de información técnica y científica. Esta instancia está conformada por un amplio equipo de trabajo que le puede ayudar. Y nace con el fin de poder evacuar todas las dudas referentes a medicamentos y temas afines que tiene la población en general. Lo que pasa es que conforme han pasado los años no solamente nos consulta al paciente público en general sino que también medios de comunicación, profesionales de la salud y estudiantes de diversas carreras. El Centro Nacional de Información de Medicamentos, además de atender consultas de pacientes, se encarga de elaborar ferias y charlas a profesionales de la salud. El CIMED ofrece el servicio abierto a público en general, tanto personas que trabajan, amas de casa, estudiantes que requieren conocer o informarse sobre los medicamentos, también sobre productos naturales medicinales o suplementos a la dieta. El CIMED está capacitado para atender cualquier tipo de consulta. Los expertos de ese centro cuentan con una amplia formación en fitoterapia, farmacoeconomía y cuidados paliativos. La persona puede llamar a los diferentes teléfonos del CIMED, puede mandar un correo, puede venir y pueden ser consultas tan simples como para qué sirve la acetaminofén y cuál es la dosis, a por ejemplo que mi hijo tiene una enfermedad terminal y quiero saber cuáles son las reacciones adversas del medicamento que le están mandando. Si usted necesita orientación en cuanto a algún tratamiento que esté tomando, puede comunicarse con el CIMED al 2511-8327 o al 2511-8311. El servicio es completamente gratuito. Gracias por ver el video.